Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. La Unión de Padres de Familia en Guanajuato avaló el regreso a clases bajo la modalidad presencial. Sin embargo, exigió al gobierno federal que agilice la vacunación contra el COVID-19 en niños. Así lo señaló su presidente estatal, Teresa Castellanos Vázquez, quien comentó que la mayoría de los padres de familia confían en los protocolos sanitarios para un regreso a las aulas 100% presencial y así dejar la modalidad mixta. Sobre la vacunación, Castellanos aseguró que sí representa incertidumbre para algunos padres, pero como organización ya establecieron una vinculación con diputados y senadores que están pidiendo que se agilice la inmunización para este sector poblacional. En dos años de pandemia se han reportado 828 robos en escuelas públicas de Guanajuato. Tan solo 584 se concentraron en 2020, año en que se comenzaron las clases virtuales y se privilegió el distanciamiento social. Los robos van desde puertas, herrería, muebles de baño, material escolar, bancas, instalaciones eléctricas, hasta la malla que limita las escuelas. Según cifras compiladas por la Secretaría de Educación de Guanajuato, para el año pasado los reportes de robo bajaron casi un 50% en relación a 2020, pues se registraron 244. En las colonias que comprenden el polígono en desarrollo de Medina, en León, sus habitantes en las panaderías no pagan más de 5 pesos por una pieza de pan dulce. Trabajadores que atienden el mostrador en panaderías dijeron que los aumentos no son muy viables a pesar del incremento en el precio de los insumos de su preparación, ya que aseguran que de vender más caro el pan ni siquiera sería comprado. Al menos en lo más de medida, así viven la situación en las panaderías, que por evitar que el producto se desperdicie o que haya pérdidas, prefieren mantener el precio y así no perder a su clientela. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de leernos a través de zonafranca.mx Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.